Estamos realizando pruebas rápidas de VIH, el resultado está en 10 minutos, es un pinchazo en el dedo y ahí obtenemos el resultado. Siempre es bueno que toda aquella persona que haya tenido una situación de riesgo o que nunca se haya hecho un test, que se pueda acercar y realizarse hoy o en cualquier espacio a donde se realicen las pruebas de VIH. En Córdoba hay alrededor de 12.000 personas infectadas con el virus de VIH. Por año se detectan 600 nuevos casos y no parece disminuir. Solo la prevención y el análisis ayudan a paliar esta enfermedad. La Fundación AHF realiza análisis y tratamientos en 36 países del mundo. El año pasado realizaron más de 30.000 pruebas de VIH en Argentina gratuitas. Necesitamos una ley que contemple eso de que la salud salga. Necesitamos una ley con promoción de salud y con una perspectiva en derechos humanos. Eso es lo fundamental. Por eso es que nosotros este año estamos presentando, el año pasado se presentó una ley en el Senado, una ley nacional en la cual está en uno de los puntos el ofrecimiento de la prueba rápida en espacios abiertos también porque es importante poder acercar. Y ahora el 7 de julio tenemos una reunión acá en Córdoba para reformar la ley provincial de VIH. Que también es importante que pueda tener estos puntos, que la salud pueda salir a la calle. Como es más, si tomas la cantidad de gente que hay, una fila enorme, tener más de 50 personas esperando para hacerse el test. Hay que cuidarse todos, tenemos que cuidarnos la salud nuestra y la de las otras personas también. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez. ¿Qué opinas? ¿Falta información? ¿Falta divulgación? Y sí, como que está bueno esto porque es más rápido que ir a un centro de salud. Y puede venir todo tipo de gente, el que quiera, es anónimo y te dan el resultado ahí nomás. Y sí, falta información. Saber, más que nada. Hay mucha gente con la que uno tiene relaciones que quizá no sabe o está segura de que no lo tiene. Cuando en realidad no se hizo el análisis, lo veo súper necesario.